Envío largo para Lautaro Guzmán, con golpe de cabeza desbarata Joaquín Sosa. La salida ahora es para el futbolista Cartagena. Rebotó la pelota, le quedó a Liverpool, atención con esto, se libre vecino. Tocó y está el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Fabricio Díaz apareció en el área adversaria. Pero qué mala salida de Terke, qué dormido que estuvo, qué desatento. El equipo de Guren lo aprovechó el conjunto negra y azul. Y a los 39 minutos del primer capítulo rompe el marcador en el centenario. Gana Liverpool, alcanza la línea de Wandercy de Albion y le dice al bolso que ahora manda él. Por lo menos, anta 72 horas después en la tabla anual. En un trámite muy parejo, todavía llegada para los dos lados, aparece este juvenil. 20 años para él, pero parece que realmente tuviera 30. Capaz que hasta me pasé, no sé si lo tiene, 19. Recupera una pelota, tranquila, displicente, salida de Torque. Se la da vecino y hizo lo que tenía que hacer. Pivotear, como con un guante, se la dejó para que Díaz siga, se meta en el área, la colgó en un ángulo. Nada que hacer para el guardameta de Montevideo City Torque. Se pone ventaja a Liverpool en un partido muy lindo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Y la noche, para crecer. Alan Medina lo tiene. Gol de Liverpool. Se vino por el sector derecho el Tofi Figueredo. Jugó la pelota al medio y Alan Medina la termina impulsando al fondo de las piolas. Y a los 17 minutos del complemento, Liverpool estira ventajas en el marcador y ahora gana 2 a 0. El número 10, el autor del gol, Alan Medina. Había salido mejor Montevideo City Torque para el complemento. Dañaba al fondo negre azul y tenía motivo ya para ponerse en igualdad de condiciones desde el resultado. Bueno, los problemas en la defensa son moneda corriente en este partido para Montevideo City Torque. Llegó por primera vez a fondo en la segunda mitad el equipo visitante y no perdonó. Alan Medina, otro de gran campeonato hasta ahora, la mandó al fondo de la red. Buena jugada de Fidelero que ingresó hace poco. Tira diferencias y parece mucho a favor del Iberbol, ¿eh? Habitaba, hacemos la vida más fácil. Y acá, atención, tiene Tiago Vecino, tiene el tercero, la picó. ¡Qué golazo, Tiago! El vecino, el tercero. El gol de la noche, ¿eh? Tiago Vecino la pinchó, se la cedieron. Mal parado Torque Vecino lo aprovechó y ante la salida de Guru, se haga la picó con maestría. Y a los 20 minutos del segundo tiempo, bueno, liquida. Liverpool ya temprano el partido. Gana golea 3 a 0 y está primero en el intermedio junto a Wondersi. Albion y el anual sacándole momentáneamente dos puntos al bolso. Está ganando 3 a 0, negro la cuchilla. La diferencia entre un equipo que está peleando arriba, el intermedio, ganó la apertura y también la tabla anual. Y otro muy regular. Por momentos en la paridad del partido, llegadas para cada lado, el que terminó pegando justo fue el Liverpool. Y además, errores no forzados en el equipo rival los capitaliza. Nuevamente, un yerro en el fondo de Torque, no puede despejar con autoridad la pareja de Zagueros. Apareció Vecino, que decíamos, con el arco cerrado, le estaba costando mandarla a guardar. Bueno, lo hizo. ¿Y de qué manera? Se fue solo, mano a mano, contra el arquero. Por el momento uno pensaba que la iba a poner, la iba a asegurar fuerte contra un palo. Y el apicó al arquero, que se quedó parado, saltó, pero nunca llegó. Pero, excelente definición de vecino para poner el 3-0, que si bien queda mucho, es lapidario. Habitab, hacemos la vida más fácil. Va la salida de Liverpool otra vez, ya gana 3-0, ya está liquidado el partido, ¿no? Acá viene por el sector derecho, buscando a la Guzmán, ya sale Martirena, la va tomando por este lado, pisando la pelota al Zorrito Suárez, va jugando hacia adentro con Hiltano Cataloz y hacia atrás con Orihuela. Se va a mandar un cambio defensivo, ¿verdad? Acá viene el Mama Arismendi, Arismendi con la pelota, va el Mama, pone hacia adentro para Palacio, si descuenta, por ahí se pone, a tiro. Y acá viene Torque, va al Zorrito, la pone adentro, lo tiene, Thiago, ¡gooool! Gol, gol de Torque, Thiago Palacio, bueno, este gol rápido para descontar, por ahí en Valentón el equipo de Guren, que tuvo posesión de bola en gran parte del partido, pero estaba perdiendo por goleado. Ahora, ya no sé si cerrar tanto la cosa. Pierde 3-1, vamos 22 del complemento. La figura de Montevideo, City Torque, en el partido, el jugador más claro, quien lo ha intentado de mayores maneras. Hablo de Thiago Palacio, es una muy buena jugada, termina tomando el balón en el punto pelana, habla a la derecha, se quedó atrás, dio unos metros de ventaja a su marcador, que se metió en el área chica, él encontró ese espacio con el desmarque, definió muy bien, y le pone un poco de suspenso, yo creo que la diferencia igual todavía es importante, pero el 1-3 rápidamente para salir del impacto del gol anterior puede servir y mucho para Torque. Habitaba, ¡hacemos la vida más fácil! En partido sobre el final del encuentro acaba de venir Thiago Palacio, levantó al segundo para la Orihuela, el cabezazo y el arquero Gritos, Gritos que está también, es muy solvente el guardameta, ya sale rápidamente el arquero de Liverpool, la pone por el sector izquierdo, va Alan Medina, pero en retroceso Gervasio Oliveira, lo dejó parado como poste Alan Medina, qué velocidad de Gervasio Oliveira, tocó con el arquero Grusiaga, ya salió con Cejas, Cejas adentro, va para Oliveira, te llevan Oliveira, Oliveira arrancó, sigue Oliveira, jugó con Joaquín Pereira, todo desordenado, Torque ya en busca del descuento como sea, viene para Cejas, lo agarraron de la camiseta, ley de la ventaja, descarga por derecho, viene jugar a Joaquín Pereira, va Bruno Morales al área, el centro del segundo palo, lo tienen, está Torque, está Torque, está Torque, está Torque, lo tiene Morales, 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 gol, gol de Torque, Morales, que entró a jugar en el segundo tiempo, a los 39 Morales, pone un descuento que deja el final del partido al rojo vivo, Torque ahora se pone a uno, sigue ganando la visita, Liverpool 3, Torque 2, Bruno Morales, el autor de este descuento. Una buena jugada por la derecha, centro que deriva al segundo palo, y nuevamente no la puede sacar el fondo de Liverpool, se complicaron entre el arquero, que salió mal, para mi gusto, en este caso, como ponderamos otras actuaciones de Britos, salió mal, fue floja la respuesta del guardameta, por el segundo palo, parecía que sí, parecía que no, terminó Morales apareciendo para mandarlo al fondo de la red, y ponerle suspenso al final del partido. Cuando descuenta Torque el primer descuento, bueno, parecía que estaba todavía lejos, ahora está un gol, se pone a tiro, veremos qué pasa en los minutos finales, hay mucho cansancio de los dos lados. Habitat, hacemos la vida más fácil.